¿Qué dice la gente? Buenas tardes, hoy vengo a hablar de un tema serio un tema que un pensamiento que tenía ahí y por qué no quería romper, como se dice, romper una lanza a favor de este tema el gallo razo, la paja ¿eh? ahora que estoy en el mercado, hablo con los colegas y yo, fíjame ahora que es, ¡oh, es un polvo! ¿y tú, patilla, qué es? yo me hice tres pedazos de paja y yo para hacer una cuenta, ¿por qué no? ¿por qué no? pues yo, ¡pasté, pasté, pasté! ¿por qué no me ha contado? yo estoy enganchando las paja, me las saco tela pero de chiquitito, yo cuando hice la comunión pues, había que confesar hacer comunión de confiesa, ¿no? el día antes, pues yo fui al cura y dije, mira, tú te vas a confesar y digo, bueno, pues yo, yo qué sé soy normal, soy malo, pero yo el pecado con 12 años más grave que tengo es que me hago todos los días de 15 a 20 paja, y me dice el cura pero dice, ¿cómo vas a hacer? pero dice, ¿cómo vas a hacer? pues se me cojo el navio, ¿qué hacía? y dice el cura, bueno, bueno, para, para y digo, no, esta cae, esta cae ya de más grande pues, 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 es verdad que hubo un problema y fui al médico, estaba en el médico y el médico, pues, todo el vicemédico bueno, y le digo yo úseme, ¿y usted cree que que debería dejar de masturbarme? dice, hombre, mira, estamos en la consulta pues sí, por lo menos es que uno va a parar uno va a parar pues eso, ¿qué dice? ¿por qué, tío? ¿por qué la gente se calla? está el típico que dice hombre, yo estoy casado a mí ya yo no yo no me hago pues, para acá, a mí me la hacen hechota pues lo bien que va a ter los huevos y lo mal самых que se las paga y yo, ¿eh? ¿por qué? no puede ser, que yo hay que ver bueno, pues, pues eso, tío, yo vengo a partir la lanza porque no hay cosa que cueste menos dinero, ¿eh? Y de más placer en el mundo de verdad, no hay otra. Vale, estar alto. Que tú estás en tu casa, que tú estás solo, ¿vale? Vives solo, vives separado, pues entonces no veas, ¿no? Con la tele, el volumen heredicioso. ¡Oh! Eso para atrás, ¡uh! Como un señor, lo cipas, lo vive, ¿vale? Le paras de apalanta, me dice, caza, no veas, ¡guau! Que estás en pareja, bueno, sí, que está muy bien, lo de Inca está muy bien, está muy bien, está perfecto, muy bien. Pero, pero, ese día que tú llegas así y te dices, aparenta, o sea, te diría que voy a la mercadona, ¿vale? Y tú dices, ¿cómo? Y los niños dicen, no, los niños me lo voy a llevar porque, porque después viene mi madre, tú dices, ¡oh! 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 Tú ya sientes punzan el nabo, ¡duu! 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 ¡oh! ¡qué buenísimo! 45 minutos, porque tú te paras, te sigue, te aprieta la cabeza, te da, te aprieta, te aprieta la cabeza que tú quieras, que bueno, que tú termines y tú formas un barrizato, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, un barrizato que se ha atascado el arroyo, el arroyo me ha atascado, el barrizato que tú formas, uh, Paco, ¿qué? Ponle las cadenas, uh, eso es lo máximo, hombre, eso es lo máximo. Y las mujeres, pues las mujeres no entienden, las mujeres, te cogen, ¿qué es la señora Paz? Bueno, pues, pero por lo menos estarán pensando en mí, ¿no? Y dices tú, claro, 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 hay que ver, qué mala sola mujer, ¿por qué no lo asimilan aquí? Hay que ver, que tú coge, llegas a la cama, estás ya acostada, hermano, está acostada ella, y tú así le tocas a tu, uh, que estoy reventada, que no sé qué, no sé cuánto, que puede pasar, ¿no? Después dices, no, 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 puede pasar, pues tú así la zamarreas, sábate, sábate, nada, queso, muerta, sábate. Y tú dices, bueno, pues mira, vale, ¿qué tal tú haces? Mira, tú coges en el móvil, pones en el móvil, te escuchas pipa, uh, no, ¿qué? Empezas así, te pegas media hora, tocándote, ¿vale? Y ya estás dormida, dormida, de balcobazo, dormida, muerta. Ahora, en el momento justo, observado, algo, algo, en el momento justo, que a ti te viene la pelota gorda, que tú así, que cambia de ritmo, y ahí ya, no sé, como coño, por hablar por culo, eh, se despierte, dice, hey, ¿qué estás haciendo? Y tú, no, nada, nada, ¿cómo lo estás haciendo? Sí, 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 tú me mientes, y si no, arrascándome lo hizo, arrascándome. ¡Ay, qué, qué balanzón! ¡Oh!